Muy bien, jóvenes. Bienvenidos todos. Vamos a sumergirnos a este mundo fascinante y maravilloso que es el mundo de la física. Tema del día de hoy, energía mecánica. Vamos a ver una pequeña definición. Cuando hablamos de energía, mis queridos estudiantes, hay muchas formas de energía. Energía eólica, energía eléctrica, energía atómica, energía nuclear. Pero el día de hoy vamos a ver tres formas de energía, pero energía mecánica. La primera forma es la energía cinética. La energía cinética es una medida escalar del movimiento de traslación. O sea, cuando un cuerpo se traslada de un punto a otro, tenga cierta velocidad, entonces este cuerpo tendrá pues cierta energía llamada energía cinética. ¿Cómo se cuantifica? ¿Cómo se cuantifica la energía cinética? Aquí tenemos. La energía cinética, por ejemplo, para este móvil, ya para este Lamborghini, por ejemplo, si yo sé cuánto es la velocidad, conozco la masa de este cuerpo, entonces la energía que posee es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa es la energía. No se olviden que la masa tiene que estar en kilogramos y la velocidad en metros por segundo. Todo eso al final, pues la energía me sale en qué? En joules. La energía me sale en joules. Igual que el trabajo mecánico, ¿no? Ya, esta es la primera forma de energía mecánica, la energía cinética. Hablemos de la siguiente forma de energía, que es la energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria es la medida escalar de la interacción entre la Tierra y cualquier cuerpo que esté cerca a ella. Por ejemplo, aquí, mira, si un cuerpo se encuentra a una cierta altura con respecto a la Tierra, entonces ese cuerpo posee energía potencial gravitatoria. ¿Cómo se calcula? Mg por h, masa gravedad por la altura. Ya sabes, masa en kilogramos, la gravedad en metros por segundo al cuadrado y la altura, pues, en metros, ¿no es cierto? Ya está. Listo. Ahora, ¿esta energía en qué nos sale? También, también nos sale en joules. Joules, pues, es justamente la unidad de la energía mecánica. Y la tercera forma de energía, este tema es rapidísimo, fácil y rápido este tema. La tercera forma de energía es la energía potencial elástica. Señores, la energía potencial elástica es una medida escalar de la deformación longitudinal de un cuerpo completamente elástico. Por ejemplo, tenemos aquí, mira, ¿quién no ha visto o quién no se ha subido a esta cama saltarina, no? Entonces, esta cama elástica tendrá una constante llamada constante elástica. Y cuando esta cama es deformada, es estirada, presenta, pues, energía potencial elástica. ¿Cómo se cuantifica? Un medio de esa constante elástica por la deformación al cuadrado. Un medio de K por X al cuadrado, ¿sí? Donde K es la constante de elasticidad. Constante de elasticidad, ¿no? De esa cama elástica. Y X es lo que se ha deformado. Pero bueno, en física, en física, nosotros vamos a usar mayormente a los resortes. Profe, ¿por qué los resortes? Porque los resortes tienen la capacidad de, al ser estirados o al ser comprimidos, retornan nuevamente a su estado original. ¿Ya? Y en los resortes también se usa la constante, pero se le conoce más como constante de rigidez. Bueno, en realidad toma varios nombres, ¿no? Constante de elasticidad, constante de rigidez, constante de fuerza. Constante de elongación, pero todos esos nombres, pues, son sinónimos, ¿no? En física y hasta la constante de rigidez. Ojo, esta constante tiene que expresarse en newtons por metro. La deformación en metros para que la energía me salga en joules. Listo, ya hemos visto las tres formas de energía, ¿no es cierto? La cinética, potencial gravitatoria y la potencial elástica. Hay tres formas de cuantificar, de medir la energía. Ahora, cuando en un programa me digan, calcular la energía mecánica de un sistema, de un cuerpo, de una partícula, la energía mecánica es la sumatoria de las tres energías que hemos visto. Es la sumatoria de la energía cinética, ahí está, gravitatoria y elástica. Ahora, estas tres energías se suman y es la energía mecánica. Correcto, profe, pero ¿qué pasa si una de ellas no hay o es cero? Puede ser, claro. Supongamos que no hay resortes, entonces la energía potencial elástica va a ser cero. Imagínense que no tenga altura, la energía potencial gravitatoria va a ser cero. Profesor, ¿que la energía mecánica solo será la energía cinética? Sí. Puede darse ese caso también y puede darse el caso que de repente no hay energía. ¿La energía mecánica puede ser cero? También, en los tres casos puede darse, ¿no? Listo, ahora vamos a ver, vamos a ver un principio muy importante, que es el principio de la conservación de la energía. Cuando hablamos del principio de la conservación, ¿qué decimos? Si sobre un cuerpo solamente realizan trabajo las fuerzas conservativas, entonces, ¿qué decimos? Que la energía mecánica de ese cuerpo se va a conservar cuando solamente están actuando las fuerzas conservativas. ¿Y quiénes son las fuerzas conservativas? Aquí están, mira, las fuerzas conservativas o las fuerzas conservadoras son dos. La fuerza de gravedad y la fuerza elástica. Estas fuerzas van a desarrollar un trabajo mecánico que no va a depender de su trayectoria. Sea cual sea la trayectoria, el trabajo será el mismo. Entonces, en conclusión, si yo veo, si yo veo que sobre un cuerpo, un bloque, una esfera o un sistema, solamente están actuando estas dos fuerzas, o puede ser una nada más de ellas, una independiente de la otra. Entonces, si solamente veo estas fuerzas, ¿qué digo? Que el sistema conserva su energía. O sea, energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Ahí está. ¿Qué significa EM sub cero? Energía mecánica inicial. EM sub f, energía mecánica final. Así vamos a trabajar. ¿Ya? Muy bien. Ahora lo que vamos a ver, nada más, mira, esta es la parte teórica. O sea, este tema es sencillísimo. ¿Ya? Lo único que tienes que ver aquí es identificar. Identificar si se conserva o no se conserva. Vamos a ver este ejemplito. A ver, este ejemplito aquí. Ejemplo número uno. Yo, por cada ejemplo, mira, como son ejemplos sencillos, les voy a dar 50 segundos. ¿Ya? Me dice, determine la mínima rapidez que debe tener el cuerpo en el punto A. O sea, con qué rapidez debe lanzarse en el punto A, de tal manera que llegue a las justas al punto B. Ya. Listo. Les doy cuánto, a ver. 50 segundos, hemos dicho, ¿no? Ya, un minuto. Vamos a redondearlo a un minuto, ¿ya? Corre el tiempo a partir de estos momentos. Empezamos. Las respuestas, por favor, ya saben, a mi chat personal. Ponen ejemplo uno y me envías el valor de la respuesta, ¿ya? Empezamos. Gracias. Listo. Muy bien. Vamos a ver aquí la solución para el ejemplo número uno, ¿ya? Profe, me dice, determine la mínima rapidez para que llegue a las justas. Para que llegue a las justas, pues, es porque el bloque se lanza en el punto A, va subiendo, va subiendo, y va subiendo, y a las justas llega el punto B. O sea, que aquí la velocidad, ¿cuánto va a ser? Cero. ¿Sí? La velocidad en este punto va a ser cero. Ya. Listo, entonces. ¿Qué decimos? Decimos lo siguiente, ¿no? Aquí solamente estamos viendo que se conserva la energía. Solamente se conserva la energía, claro. Solamente está actuando, ¿qué? La fuerza de gravedad. No está actuando, no hay fuerza del viento, no hay fuerza del aire, no hay fuerzas eléctricas, no hay fuerzas magnéticas. Solamente está actuando la fuerza de gravedad. ¿Sí? La superficie es lisa. Entonces, ¿qué decimos? Aplicando el teorema de la conservación de la energía, nosotros sabemos que la energía mecánica, el inicio, y al final, van a ser iguales. O sea, energía mecánica en el punto A y en el punto B es la misma, ¿no? Entonces, si en el punto A se lanzó con 80 joules, cuando pase por el punto B, 80 joules a mí. ¿Sí? Entonces, en el punto B, en el punto B, en el punto B decimos lo siguiente, ¿qué energía tiene? A ver, ¿tenemos velocidad? No tiene velocidad. ¿Energía potencial elástica? Menos. Profe, pero tenemos aquí altura. Ah, entonces tenemos energía potencial gravitatoria, masa, gravedad, por la altura. Mg por h. Aquí está. Y en el punto A, en el punto A ya no tenemos altura, solamente tenemos energía potencial, pero energía cinética, ¿no es cierto? Porque hay velocidad. ¿Cómo se calcula la energía cinética? Un medio de la masa por esa velocidad al cuadrado. Mira qué interesante, ¿ah? La masa se va. Reemplazando gravedad 10, ¿no? Se fue la masa. Gravedad 10, altura 5, sería 50. Un medio de la velocidad al cuadrado, ¿no? El 2 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Sería 50 por 2, sería 100. Vea el cuadrado igual a 100. ¿Cuánto sería res cuadrado de 100? 10. 10 metros por segundo sería entonces nuestra respuesta. ¿Ves? Sencillo. Facilísimo, ¿no es cierto? El ejemplo 1 sería entonces 10. 10 metros por segundo. Ahí está. Júber fue el primero. Luego sigue José, Luz Anaís, Eliezer, Shande, Anderson, Verónica y Paulo André. Mis felicitaciones. Siguiente ejemplito. Ejemplo número 2. A ver, en el ejemplo número 2 me dice calcular la velocidad del móvil al pasar por el punto P. Si se abandona en esa posición, o sea, en este punto que está aquí, vamos a llamarlo punto A. Se abandona en el punto A, ¿no? Velocidad inicial 0. Ya, listo. Tenemos entonces aquí un minuto para que me envíes tu respuesta a mi chat personal. Empezamos. Gracias. 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 Ya, listo. Muy bien. Vamos a ver la solución para el problemita número, por ejemplo, número 2. Ojo, me dice calcular la velocidad del móvil al pasar por el punto P, o sea, qué velocidad tiene en este punto, ¿no? Si se abandona en la posición mostrada. Bueno, veloz, profe, se abandona, mira, acá está veloz inicial 0. Entonces, lo que yo puedo decir y ver y analizar, mira, la superficie es lisa. No hay fuerza de rozamiento, no hay fuerza de fricción, no hay fuerza del viento, no hay fuerzas del aire. Entonces, profe, la energía se conserva, ¿no? La energía se va a conservar. ¿Por qué? Porque solamente está actuando la fuerza, solamente está actuando la fuerza, la fuerza de gravedad, ¿sí? Y la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa, ¿sí? Bueno, entonces decimos, apliquemos el teorema de la conservación, ¿no? El principio de la conservación de la energía. ¿Qué decimos? Energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial. Pero, profe, nuestro nivel de referencia... Ah, nos estábamos olvidando. Perdón, perdón. Es muy importante, es importantísimo nosotros escoger un nivel en donde vamos a aplicar, pues, energía. ¿Puede ser esta superficie la que me están dando? Sí, puede ser. Pero yo les recomiendo analizar, ¿ya? Desde la superficie más baja. Acá está, por ejemplo. En el punto más bajo. Este es el punto más bajo. Este va a ser mi nueva... Este va a ser mi nueva... O mi nuevo nivel de referencia. Mi nueva superficie. Y con respecto a esa superficie, yo voy a medir alturas. Por ejemplo, acá, mira. Esta altura. Esta altura que está aquí. Esta altura, ¿cuánto es? A ver, ¿quién me dice? 80. ¿Cuánto? Excelente. 100 menos 20. Aquí sería esta altura. 80 metros. Y ahora sí, con respecto a este nuevo NR llamado nivel de referencia, vamos a medir energías. Energía mecánica al final. Al final ya no tiene altura, mira, ¿ves? Ahora solo tiene, ¿qué? Velocidad. Un dato menos, ¿no? Para operar. Me parece muy bien. Entonces, al final solamente hay energía cinética. Un medio de la masa por esa velocidad al cuadrado. Al inicio, al inicio no hay energía cinética, no hay elástica, pero al inicio tiene altura. Claro. No me vas a decir 100 metros, ¿sabes? Porque, oh, no. No es 100 metros, es 80. Porque ahora nuestro nivel de referencia es esa línea de azul. Sería entonces masa gravedad por la altura, mg por h. Reemplazando los datos, bueno, al final la masa se va, ¿no? Un medio de la velocidad al cuadrado, un medio de la velocidad al cuadrado es igual a qué? Gravedad 10, altura 80. 80 por 10, 800. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. 800 por 2, 1600. B cuadrado es igual a 1600. Saquemos raíz cuadrada. 40. 40 metros por segundo sería entonces ya la respuesta para el ejemplo número 2. Ahí está. Nada más. Excelente. Entonces, decimos acá lo siguiente. ¿Quiénes me enviaron su respuesta? Tan, 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 tan. 40. Ah, muy bien. José. Muy bien. José Samuel. Joel Gonzalo. Verónica Pilar. Júber. Ahí están los cuatro primeros. Luego sigue Anderson. Eliezer. Luis Antonio. Paulo. Shande. Y Nicole Abril. Muy bien, Nicole. Excelente. Siguiente, profe. Siguiente, siguiente. Estamos empezando así, mira, desde problemas básicos. Más adelante ya vamos a ver problemitas con cierto nivel. Estamos primero aprendiendo a caminar. Estamos gateando para luego caminar y luego correr. A ver, me dicen, hallar la energía mecánica de esta esfera en el punto A. Obviamente es desde el punto A, ¿no? Ahí está. En ese punto. Sí, la masa es dos kilogramos y gravedad diez. Bueno, cuando te piden, calcule la energía mecánica. Es la sumatoria de todas las energías. Tienes un minuto, ¿ya? Un minuto. A ver, al toque. Tus respuestas a mi chat personal, por favor. Gracias. 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 Listo. Muy bien. Vamos a ver la solución para este problemita. No se olviden que vamos a calcular la energía mecánica en el punto A. Y la energía mecánica es la sumatoria de todas las energías. ¿Hay energía cinética? Sí. Un medio de la masa por la velocidad al cuadro. ¿Hay energía potencial? Obviamente estamos trabajando con respecto a este nivel, ¿no? Con respecto a este suelo, ¿sí? Además, ¿hay energía potencial gravitatoria? Claro, hay altura. Masa de la realidad por la altura. Pero no hay energía potencial elástica. No hay resortes. Entonces, solamente la energía mecánica depende de estas dos. Reemplacemos los datos y ya está. ¿Cuánto es la masa? Dos. Un medio de dos. Chao. Te quedaría ocho al cuadrado, sesenta y cuatro. Masa dos, gravedad diez, altura cinco, ¿no? Sería cinco por dos, diez por diez. Y es cien. Ocho al cuadrado, sesenta y cuatro. Más cien, ciento sesenta y cuatro. La energía sería ciento sesenta y cuatro joules. Esa es la energía mecánica. ¿Ves? Nada más. Práctico y sencillo. Ciento sesenta y cuatro. Ciento sesenta y cuatro. ¿Quiénes fueron los más rápidos? Eliezer. Muy bien. Eliezer, Paulo y José. Luego sigue Joel, Nicole. Muy bien, Nicole. ¿Qué más? Chande, Pamela, Verónica, Anderson, Luis, Antonio, Blas, Bruno y Luz Anaís. Mis felicitaciones. Sigamos, sigamos, sigamos. Ejemplo número cuatro. La de esta papayita. Al toque, al toque. A ver. Ayer la velocidad en el punto B. Vamos a considerar aquí que esta superficie es lisa, ¿ya? Porque no me dicen nada. Superficie lisa. Ya está. Solamente está actuando la fuerza de gravedad. Cincuenta segundos, ¿ah? Aquí sí, cincuenta segundos. Empezamos. Gracias. Gracias. Listo. A ver. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces la solución al problemita número, bueno, el ejemplo número cuatro. ¿Qué decimos? Bueno, aquí nosotros sabemos, pues, que el sistema, ya la esferita, está conservando su energía, ya que solamente está actuando sobre ella la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa. Entonces, por el teorema de la conservación de energía, nosotros sabemos que la energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial. Al final, con respecto a este suelo, mira, este suelo va a ser nuestro nivel de referencia. Con respecto a este suelo, al final solamente tiene, ¿qué? Energía cinética. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Es igual a la energía mecánica al inicio. Al inicio, solamente tiene, mira, altura. Al inicio solo tiene altura. Sería masa, gravedad por la altura. Mg por h. Bueno, al final, si nosotros reemplazamos, mira, la masa, masa y masa se van. Sería velocidad cuadrado sobre 2. Gravedad 10, altura 45. 45 por 10, 4, 50. El 2 pasa a multiplicar 4, 50 por 2, 900. Raíz cuadrada de 900. Ahí está, mira, 30. 30 metros por segundo. Sería nuestra respuesta. Respuesta correcta. Respuesta 100% Bryce. 30 metros por segundo. Ahí está. Ejemplo 4. Muy bien, muy bien. Por acá, 30, 30, 30. ¿Quién fue el primero? Paulo André. Muy bien, Paulo André. Envíame el número, por favor, siempre la pregunta. ¿Ya, Paulo? Luego, Josué y Joel Gonzalo. Ahí están los tres primeros. Luego sigue Anderson, Eliezer, Verónica, Shande, Jube, Luis Antonio, Blas, Pamela, Leonel, Nicole Abril. Muy bien, Nicole. Andrés, Manuel. ¿Quién más? Jorge Luis, Bruno, Garen, Fabricio, Melisa y Luz Anaís. Mis felicitaciones. Sigamos, sigamos, sigamos. Ahora, ahora, si vienen los problemas ya con un poquito más, le estamos aumentando un poquito de nivel. Un punto más en el nivel. A ver. Problema número 5, un minuto con 20 segundos. Voy a dar aquí, ¿ya? Un minuto con 20 segundos. Ojo, esta es una misma esfera. Dice, se lanza una esfera de 4 kilogramos desde el piso, ¿no? Hallar la energía mecánica a la mitad de su altura máxima. Imagínense que su altura máxima sea, no sé, 100 metros. Ah, a los 50 metros, calcular su energía mecánica. Listo. Ojo, solamente aquí está actuando la fuerza de gravedad. No hay fuerza del aire, no hay fuerza del viento, no hay fuerza de rozamiento, no hay fuerzas eléctricas, no hay fuerzas magnéticas. Por lo tanto, aquí, esta esfera está conservando su energía. Ya con eso le dije todo. Tienes un minuto con 10 segundos, ya. Corre el tiempo a partir de ahora. Ahora. Corre el tiempo a partir de ahora. Corre el tiempo a partir de ahora. Corre el tiempo a partir de ahora. Listo. Muy bien. vamos a ver la solución para el ejemplito número 5, ya a ver, esta esferita se lanza con 5 metros por segundo, ya está o sea, al inicio voy a llamar a este punto, punto A a este punto es el punto B, mira, aquí es la mitad de su altura máxima y este es el punto C y a ver, yo pregunto imagínense imagínense que, a ver, que la energía mecánica de la esfera sea 100 joules si la energía mecánica de la esfera es 100 joules ¿cuál será su energía a la mitad? ¿quién me dice? 100 100 joules profe, ¿no es 50? si estamos trabajando a la mitad ¿o no? ¿o no? ¿sí o no? ¿50 o 100? 100 claro muy bien profe, pero si estamos muchos se preguntarán pero si la energía mecánica de la esfera es 100 entonces a la mitad pues sería 50 no, 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 no no se olviden que aquí la esfera conserva su energía si al inicio tiene 100 joules supongamos a la mitad tendrá 100 joules al en el punto más alto también será 100 joules la energía no se va a perder ¿por qué? porque aquí la esferita solamente sobre la esfera está actuando la fuerza de gravedad y la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa ¿se dan cuenta? entonces por el teorema de la conservación de la energía la energía mecánica en A en B en C en D a la tercera a la mitad a la cuarta parte en cualquier punto es la misma ¿sí? calculemos entonces la energía mecánica en A y lo igualamos en el punto B ¿y ya está? o sea lo que hay en A es lo mismo que hay en B perfecto en A solamente hay energía cinética un medio de la masa que es 4 por la velocidad que es 5 al cuadrado ¿no? 5 al cuadrado 25 por 4 100 entre 2 50 profe la energía mecánica en A es 50 joules por lo tanto a la mitad ¿cuánto será? 50 joules en el punto más alto ¿cuánto será? 50 joules pregunta capciosa ¿ves? no se olviden correcto no se olviden de esa parte mi respuesta sería 50 joules respuesta correcta respuesta 100% Bryce 50 joules ¿quién fue el primero? Joel Gonzalo Eliezer Verónica Juber Pablo Anderson y Luz Anaís ¿qué me dicen de este problema? a ver mira un poquito más ya de nivel se suelta esta esfera velocidad 0 mira se suelta ¿sí? desde una altura de 120 metros la pregunta es calcular a qué altura aquí está a qué altura del suelo la esfera posee una energía cinética igual al triple de la energía potencial o sea la energía potencial gravitatoria o sea a esta altura a esta altura que ustedes ven la energía cinética es el triple de la energía potencial gravitatoria entonces para que esto ocurra la pregunta es a qué altura se encuentra calcular cuánto vale h ya tienes acá le voy a dar un minuto y medio un minuto y medio para que me envíes tu respuesta a mi chat personal empecemos un minuto y medio un minuto y medio un minuto y medio un minuto Gracias. Listo. Muy bien. Vamos a ver la solución al ejemplo 6. Mira, hemos hecho teoría y 6 ejemplos. A ver, decimos lo siguiente. Mira, vamos a calcular la energía mecánica en el punto A. ¿Cuál es el punto A, profe? Aquí vamos a nombrar el punto, ¿ya? Este es el punto A. Imagínense que este es el punto A. Este es el punto A. Me ha parecido al problema anterior, ¿no? Y por acá el punto C, cuando impacta. Entonces, solamente aquí vemos que está actuando la fuerza de gravedad. Vamos a considerar gravedad que es igual a 10, ¿ya? Solamente, profe, está actuando la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad, entonces, es una fuerza conservativa, claro. ¿Qué decimos entonces? La energía mecánica en A, en B, en C, en D, en cualquier punto es la misma. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular la energía mecánica en el punto A, en el punto más alto, de donde se suelta, porque ahí tenemos un dato muy valioso, 120 metros, mira, es de altura. Entonces, la energía mecánica de la esfera sería masa, gravedad por la altura, masa M, gravedad 10 y altura 120. 120 por 10, 1200 por M, 1200 M joules. Cuidado, este M no es de metros, ¿sabes? Es la masa de la esfera que no me dan. Al final, depende, se va, ¿no? Muy bien. Entonces, ya tenemos la energía mecánica y esa energía mecánica es la misma en el punto A, en el punto B, en el punto C. Nos vamos al punto B. En el punto B hay un dato muy valioso. ¿Cuál? Me dice que la energía cinética es el triple de la energía potencial gravitatoria. Yo pregunto, imagínense ya, ¿cómo se calcula la energía potencial gravitatoria? La energía potencial gravitatoria se calcula así, masa, gravedad por la altura. Y aquí está el H que me piden. Pero, profe, la energía cinética, la energía cinética es el triple de esa. O sea, la energía cinética sería entonces 3 Mg por H. Claro, el triple. Pero nosotros sabemos que sumadas estas dos energías, sumadas estas dos energías, es la energía mecánica. Y aquí la tengo, 1200 M. Sumemos. Entonces, sería acá, 3 Mg más Mg, 4 Mg igual a cuánto? A 1200 M. Al final, M y M se van, ¿no? ¿Cierto? Mira, ves, M y M se van. ¿Y qué obtienes? Que G por H, ¿cuánto vale? 300. Mg por H, Mg por H vale 300. Mira, la gravedad, M y M se van. Gravedad, 10. Con este 10 se va. H, ¿cuánto me sale? 30 metros. 30 metros sería entonces nuestra respuesta. Qué facilísimo. 30 metros sería entonces nuestra respuesta. Respuesta correcta. Respuesta 100% Bryce, 30 metros. A ver, 30 metros por acá. Paulo André, Júber, Anderson, Eliezer, Luz y Verónica. Ya está. Muy bien. Envíeme, por favor, con el número de pregunta, porque si ustedes me envían así, no sé si es 30, porque en el problema anterior creo que salía 30 metros por segundo. No sé si es el de anterior o el de ahora. Por favor, con su valor, con su número de pregunta. Último problemita. Un último problemita muy bonito. Ahí está, este de acá. Problema número 7. Dice, hallar la energía mecánica de la pesa. Ya. Vamos a poner acá. Calcular la energía mecánica del sistema, de la pesa y el resorte más. Profe, ¿por qué? Porque el resorte aquí está comprimido, claro. Está aguantando todo el peso de esa, ¿no? De esa tuerca, de esa pesa de 5 kilogramos. Entonces, vamos a medir energías con respecto a este suelo, ¿ya? Entonces, calcular la energía mecánica, no de la pesa, del sistema, de la pesa de resorte. Un minuto con 20 segundos, ¿ya? Un minuto con 20 segundos, por favor, respuestas a mi chat personal. Empezamos. Ustedes se preguntarán, profe, ¿cómo voy a calcular la energía mecánica del resorte si no me están dando la deformación? Me dan la constante, pero no la deformación. Fácil, pues. Aquí el peso, mira, el peso de esta pesa, valga la redundancia, se iguala con quién? Con el resorte, con la fuerza elástica. Aquí el resorte está comprimido. Cuando un resorte está comprimido, la fuerza elástica es saliente. Esta fuerza elástica, con este peso, se equilibran, se igualan, claro. Y entonces, ahí puedes calcular cuánto es lo que se ha comprimido. Listo, manos a la obra. Listo, manos a la obra. Gracias. 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 100 entre 8 sería 12,5. Acá sería 500, 300, 300 más 12,5, 312,5 joules sería la energía mecánica del sistema. Pesa más resorte, 312.5 joules. Mira, de poco a poquito, poquito a poquito hemos ido aumentando el nivel. Muy bien, entonces Joel Gonzalo fue el primero Verónica Pilar, excelente Y Juber, los tres primeros Juber, ah, 325 Casi, casi por ahí Juber, pero estamos bien Paulo y Eliezer Mis felicitaciones para cada uno de ustedes Muy bien, jóvenes, hemos llegado A la parte, a la parte final